Este es el Rubio, estamos acá en un nuevo video en Minecraft en Universo Craft Mirá, acá le clipe Ya estamos acá jugando unos minijuegos Shhh, shhh, shhh Uy Mamali, uy Suscríbanse y dejen un pedazo de like Porfis, porfis, porfis Y compartan este video, Youtube, Disco, Facebook Instagram, lo que sea Porque todo lo que ve en mi video, no juegan Shhh, shhh, shhh Que jueguita nos toca, que jueguita nos toca Shhh 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 Mejor así, amigo, pero el tag se revé Shhh 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 Mierda Shhh 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 No, casi Casi, casi Ya bien, no termino, te lo podes creer Shhh 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 Al pixel, al pixel Uh, al pixel Shhh 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 No, 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 no Por favor, Santa María, madre de Dios No me pongan con este Si quieren que haga un tutorial No, 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 no Estoy preparado Este, este, no apunto Este Este, te lo volví No, mierda Eso por ahí Acá, acá, acá Morado, morado Acá morado Blanco, blanco, blanco Por ahí blanco No No, nadie Mierda Más dos puntos Acá No sé, pero le erré Esto por acá Esto por acá No llego No, ¿por qué? ¿Por qué? Encima que llevamos cuatro minutos Este juego me encanta El juego de arcilla El juego de la hoca De la cua, cua, cua En que le pegué Primero se le va a chingar la madre Dale, dale Estamos acá A jugar, a jugar Todo el día A jugar En el chat Porque Uh, casi Se la re jugó El Chingueso 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 F F F por la plesía Ayuda De suerte, amigo De suerte, suerte, suerte Ah, mierda Ya te vas Nunca gané este modo de juego Y tampoco comenté tanto Yo también, mierda Hasta la próxima ¿Por qué? Y se mostró Los Simpsons Ahn Mía Mía No, acá sí, acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Ah, mierd 것도 Gracias. Uy, estoy quedando de tercero, de cerde. Uy, casi me cae y ya sale. Perdón. ¡Creo en el segundo puesto! Esa y esa. No se en que posición que dé, porque soy un queso. Eso y esa. Yo soy un queso, queso. Me soy. Yo soy un queso, 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 mesa. Yo soy un queso, 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 queso. Yo soy un queso, queso, queso. Y yo soy un queso, queso, queso. Fabricio Rubios agarra la delantera 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 Chita, ¿dónde está? Acá hay uno. Mirálo, el bachito. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. Y acá les doy una cancioncita de cómo suscribirse. Mirá, vamos a venir acá. Acá, canal. Vamos a ver este video mismo. Usted lo quité. Su, su, suscríbete y deja tu, 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 tu like. Su, su, suscríbete y déjale tu like. Su, su, suscríbete y deja tu, 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 tu like. ¡Chau!